buenas muchachos estamos en mi centro de servicio mecatrónica fabián vivas hoy les voy a mostrar una falla que tiene esta ktm duke 200 que la moto arranca bien pero cuando echa uno a subir ella sube bien a sus 9000 revoluciones hace su limitación bien verdad pero cuando uno agarra una subida verdad la moto empieza a frenarse que hace como si cuando se frena el motor como cuando el motor está sin aceite no falla si no se frena se frena hasta el momento en que se apaga o sea empieza a bajarse empieza como si la tuvieran amarrada de atrás o como si usted le pegara el freno empieza a bajarse la revolución la revolución la revolución hasta que llega a 2000 y apaga la prende uno prende bien y empieza y vuelve y arranca bien pero en cuestiones segundos tal se vuelve otra vez a frenar cuando va 80 90 en quinta en sexta que uno la lleva a tope empieza a quedarse a quedarse así la baja y una cuarta a tercera hasta que se frena y se apaga esta moto le había hecho un mantenimiento hace aproximadamente como 20 días un mes anduvo bien un tiempo y ya en estos días me dice el cliente que presente esa falla yo le tengo aquí el manómetro vea le hice presión de gasolina tiene 40 ps y vea que le tengo el manómetro puesto lo tengo amarrado aquí fui la anduve la probé con el manómetro puesto para ver si en alta se le iba la presión a la bomba pero la presión a la bomba permanecía siempre así agarrar a la falla porque esa 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 falla la puede presentar las bombas que a veces en alta se le baja bota la presión verdad entonces uno monte el manómetro le da una vuelta y cuando presenta la falla pues tendría que bajarse la presión verdad no en esta moto quedaba en 40 preciso el manual de servicio nos dice que tiene que estar mire entre 36 y 42 ps y cuando está correctamente la bomba está en 40 ps y como pueden ver ahí está correctamente vean ahí la tengo conectada la estaban dando hace rato y la moto bien qué pasó en el mantenimiento le cambiamos la agujilla entonces el cliente me dice que le pongamos una iridium yo le digo bueno compro una iridium si usted quiere poner una iridium para que la moto le aguante más verdad bueno él compra esta agujilla de iridium como pueden observar me dice iridium acá verdad que por mejor que y la moto tiene 20 días y vea lo que le sacó la ujilla y mire lo que también lo como la vuelva volvió más bien esa moto es muy buena y porque la moto está aprendiendo permanece mínimo y usted la arranca y de una vez arranca la falla es y en alta velocidad o en altas revoluciones vea porque por hacer algo mejor que ponerla que es que una diridium que la iridium son buenas sí pero esto debe ser una iridium china una iridium que imitan no es una iridium original entonces la mejor opción es ya con este gallo que me pasó en esta moto poner siempre bujías originales la bujía original de ella por la ktm para quitarnos de fallas y quitarnos de garantías y problemas que esta moto ya me tenía a loco le probé tps le probé toda una moto que está nueva lo que tiene son 19 mil kilómetros una moto prácticamente nueva yo dije cómo le va a estar fallando la bomba una moto tan nueva el filtro el filtro está bien le limpie la bomba cuerpo aceleración bien limpio inyector limpio bueno le metí el escáner el tps sube y anda bien todos y vea el problema este es el problema de esa moto con suerte la voy a probar y les comento cómo cómo quedó bueno muchachos vean en esta loma la probé la moto cuando tenía la falla no llegaba ni a la mitad de la loma sería como por aquí vea cómo es larga la limitaba en primera segunda pero en tercera llegaba a 60 y empezaba de caer a de caer hasta que la moto tenía que bajar la ayuda segunda primera y la moto se frenaba el motor como cuando se queda sin aceite en este caso ahí vieron ahí medio grave ya que iba grabando con una mano y manejando con la otra y en ningún momento se cayó la la presión de la bomba así podemos probar una presión de bomba también cuando falle en alta y también muchachos siempre andar seguros no nunca sabe ahí me lo traje el extintor porque ya como tenemos aquí una adaptación con la t y eso pues uno nunca sabe que andar prevenido entonces ahí vean la falla que tiene esta moto por una bujía de mala calidad que se le metió esta moto pensando que iba a mejorar por ser de iridio y le vendieron fue algo que no duró pero ni una semana bueno amigos como pueden ver que una simple bujía que no vale tampoco tanto puede causar un daño grave como estaba esta bujía y no tiene debería tener la punta ya no tiene no tiene nada ni la punta se comió todo esto y la moto prendía la moto andaba en bajas andaba bien por aquí cerca pero cuando se se subía altas rpm o altas velocidades la moto se frenaba el motor se frenaba como si como si fuera aceite que le faltara pero el motor no sonaba feo y llega el momento hasta que se apagaba y por meter una bujía no es que la ujía de iridium sean malas no sino que debe ser una bujía de iridium que la clonaron que es china o sea le vendieron algo de iridium por pero algo chino algo que son las puras letras mire y causó no duró pero ni ni 15 días duró esta bujía y vea como la volvió y era extraño porque si fuera la moto llegado que no prendiera pues de una vez uno le saca la ujía y se da de cuenta con la moto andaba la moto andaba bien prendía bien no se apagaba pero en alta era que presentaba la falla y esto era todo el problema de esa moto y ya tenemos la moto ya quedó bien ya quedó lista para entregarla no se le olvide seguirme en mis redes sociales mi grupo de facebook mecánica electricidad de moto fabian vivas y mi canal de youtube fabian vivas mecánico